Bienvenidos a Rafa Pérez Mi Mejor Versión A veces sientes desmayar Y que el dolor jamás se irá Caminas en la tempestad Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo logrará Solo confía en Dios La solución Él la dará Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirán Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios Vamos mis muchachos Quiero que lo cante Colombia conmigo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él Todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Ahí aparece mi papá Para darle la gloria a Dios Todo el mundo cántela conmigo ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él Todo es posible ¿Quién me levanta cuando todo está perdido? Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá El dueño de esto es 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 mi papá Gracias por ver el video.